El arte público Nosotros empezamos a trabajar al arte público en el año 2006 En este momento tenemos 36 proyectos de arte público repartidos a lo largo de Estados Unidos Todos los hemos logrado a través de convocatorias abiertas que nos han enviado a los diferentes estados y ciudades Hemos enviado aplicaciones En el 2006 fue el primer proyecto en la ciudad de Atlanta, un mural de 8 pies por 40 pies Y el último proyecto que instalamos en la ciudad de Palm Desert en California el año pasado Alguien del Comité de Arte Público de la ciudad lo vio Y nos llamó y nos dijo que si nosotros estábamos dispuestos a participar en una convocatoria que hicieron el año pasado Para artistas que tuvieran la suficiente capacidad de instaurar o instalar esculturas monumentales en Nuevo York Nosotros presentamos el proyecto, presentamos los diseños para el lado del East River Pensando en el movimiento del cuerpo Y prácticamente como en dos meses recibimos la respuesta de afirmativa de que nos habían aceptado Y que podíamos instalar las esculturas en este lugar Lo más importante de la exhibición es El mensaje que queremos dar es Que el movimiento, el color Y la magia del trópico Se pueden adaptar perfectamente A el norte de los Estados Unidos Que es un lugar no tan colorido Y no tan tropical como el sur de América Y no tan tropical como el sur de América Queremos que toda la comunidad latinoamericana y toda la comunidad colombiana Venga a disfrutar de los bailarines del viento al lado del East River Park Esperamos que disfruten Estas esculturas las hacemos para que ustedes las disfruten Y para que sientan la vibración y el sentimiento colombiano en ellas Y bailan alrededor de ellas Y bailan alrededor de ellas Espero que puedan sentirnos nuestra pasión por nosotros, por lo que hacemos. Gracias a Dios por estar todos juntos aquí y voy a compartir mi pasión con ustedes por ahora y por los próximos 6 meses. Gracias. Quiero decirles que en nombre de nuestro presidente Juan Manuel Santos, de nuestro país, nos sentimos orgullosos de que ustedes hayan logrado dar este paso, de venir a ocupar un espacio público en la capital del mundo. Yo les deseo los mejores éxitos. Así sea. Amén. Gracias. Gracias. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! ¡Qué ricos tan lindos! ¡Qué rico! 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 ¡Qué rico Gracias por ver el video